muy buenos días a todos los amigos suscriptores me da mucha alegría el poder estar iniciando una nueva serie como han podido ver pues todos hemos estado grabando solitos espero pues que en esta mañana en este día pues podamos pasarla súper bien ahorita pues como siempre en la mañana pues acostumbramos regar las plantas voy a regar los palitos de coco que tengo siempre voy a traer un viaje de agua a la pila porque no tenemos potable pero ahí vamos a seguir pues esta bonita serie así que les invito a que compartan conmigo los quehaceres que se hacen todo lo que uno hace durante el día bueno acá el mediodía porque en la tarde pues se acostumbra siempre de grabar este y a veces en la mañana pero hoy pues podemos hacer unas actividades ya que tengo pues el día todo el mediodía pues libre para trabajar en mis quehaceres así que los voy a invitar pues a que me acompañen voy a regar las plantitas y luego voy a traer un viaje de agua pues a la a la pilita ya para que es para tomar verdad así que vamos a compartir en esta mañana espero que me sigan que compartamos y también pues les voy a enseñar algunas cosas también que pues son muy importantes durante la serie quiero que compartamos pues una mañana muy bonita espero pues que también los amigos y que sepan que somos de campo pues y así pasamos nosotros los ratos libres más bien que nos quedan fuera de serie así que pues como les digo me llena de alegría poder compartir otra mañana o sea una serie con ustedes van a ver y pues van a conocer un poquito de lo que nosotras hacemos y durante pues el recorrido del día así que pues por aquí pues vamos a pegar las plantitas se supone que este palito este cocto tiene unos seis meses de sembrado pues a los dos o tres años ya son este supuestamente ya son palitos cosecheros dicen que esperamos que espero pues que en tres años tenga la dicha de poder probar un poco le llamamos este poco amarillo porque el es amarillito así como es la la palmitas si es el el color del coco que que el hecho cambia aquello son es que un poquito siempre pero es enano le llamamos enano porque es pues un palito que de media hasta como si ya le empieza a echar cocos aquel también aquel este es del verde pero siempre también es enano un poquito bien bonito rico por supuesto bien dulcito porque es un poquito enano también de media si lleva la hasta y ya el ya empieza a echar lo que son los cocos esperamos pues que en término de dos años ya tenga la dicha de poder estar probando ya los primeros poquitos ya de de los palitos de los palitos todo el verano los cocos regalos porque como es la tierra seca y ahí estamos los mantenemos todos regalos todos los días ya para que ellos se mantengan allí ya hay un invierno ya ya ellos solitos se mantienen ya así es que pues allí aprovecho de saludar a todos los amigos que me escriben en whatsapp sobre todo también aquellos que pues siempre están ahí pendientes de las series del salvador go decirles pues que les agradece mucho el apoyo y todos los que nos nos siguen ahí apoyando como podemos ver este este palito es es diferente el color de la de la hoja el coco de este que echa este es la o sea el color es verdecito llega estos llegan a echar racimos de bueno el racimo se le llama a toda la gaja echan un racimo hasta de treinta hasta de cuarenta cocos estos palitos lo único que son así chiquitillos pero son unos poquitos bien dulcitos entonces este por eso los quise sembrar porque ellos son chiquitos o sea empiezan a echar una estructura así y ellos ya son palitos cosecheros ya de una vez saquen ya lo que es la la hasta del del palo así que por eso esperamos que algún día los amigos los van a ver este cosecheros porque pues aquí es la sede del goba así que por aquí pues seguimos cuidando aquí las placitas mientras que los tigres no lo dejan una canterada les echo a cada palito y este todas las mañanas a veces si no se puede regar en la mañana es en la tarde pero lo acostumbro pues siempre es regarse en la mañana para que el palito pues mantenga la humedad y este y este y lo podamos pues ver crecer aunque en verano cuesta que crezcan por el por el mismo calor que que hay quizás no ni una vez que prosperen este palito le llego una llego como una plaga ya casi se me secaba ya porque me recomio las hojitas pero ya ve que lo lo voy recuperando ya al cambio el centro aquel esta mejor así que pues allí estamos compartiendo un poquito de lo que hacemos nosotros durante pues en los digamos los días libres pues de estamos fuera de serie ahí estamos compartiendo y pues llevándoles a ustedes siempre esas bonitas series nuevas experiencias y nuevos videos así que pues así que pues así vivimos la la vida para acá y pues hay un puesto a grabar uno solo esta y este bueno estamos acostumbrados a grabar en grupo a grabar todos juntos pero este ahora pues la misión es grabar solitos para mostrarles un poquito de lo que hacemos y como nos desempeñamos y como nos desempeñamos yo creo que en el transcurso de la serie también este quiero mostrarles este el trabajo donde voy a hacer porque es los cultivos de mil para este año y también este les voy a mostrar donde vamos a traer agua para tomar y este no esta tan lejos quizás como unos 400 metros de distancia esta el agua del manucial donde agarramos para beber y este pasito a pasito vamos a ir pues mostrandoles eso bonito que vamos a hacer ahora creo que voy a voy a enseñarles cuanto cuanto mide una tarea osea como son las tareas que nosotros hablamos porque una manzana de milpa tiene 16 tareas entonces ahora pues yo les voy a mostrar cuanto mide una tarea que serian aproximadamente 100 metros 100 metros cúbicos lo que una tarea mide asi que pues vamos a estar viendo esas esas medidas voy a mostrarles también cuanto mide una un medio de leña para aquellos que no saben los aves creo que por ahi les voy a mostrar también eso asi vamos a pues a compartir espero que no les vaya a pasar y vamos a a descubrir aprender cosas nuevas también y para que ellos solo saben a van a recortar a esta clase de minera le llamamos se llama este san andres esta clase de minera esta ya parió esta ya parió pero no desarrolló esta se llama como se llama este manzanito parece que le llaman es un dinerito asi chiquitillo este pero si es bien sabroso y podemos ver que ya este va a ser todo el racimo de tres gajas pero porque la parrita pues la matita no es collo tal vez ya en el invierno que retoñe porque ya donde caen las aguas ya ellas este empiezan a echar los hijos pueda pues hacerse mas grande la parra y tal vez comemos un racimo mas grande y podamos pues allí pero este si se llama manzanito supuestamente es uno de los guineos este como para visitar asi en casa osea solo es para comer comerlo asi este madurito en cambio aquel aquel se puede hacer este bueno hay quien que lo hace frito o lo pueden hacer este hacen a veces empanado también de ese guineo porque es mas grande ese guineo se parece mucho a un guineo que le llaman este majoncho asi le llaman guineo es un guineo pues bastante grande y si es bien rico es mas carnudo que este es chiquitito pero si es bien rico esto es bien sabroso y aqui tengo la otra parra esta siempre de de San Andres y 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 lo que hacía es que me traía los dos cantaros para que para que así pues aprovechaba echaba dos viajes eran cuatro cantaradas las que subía al bordo de para poder tener el agua pues para lo que es lo que hacer ya que pues siempre uno de los este fundamentos de las materias primas siempre es el agua porque pues gracias a dios ahora lo tenemos muy cerquita el río el agua pues está bien inmediata pues espero que un día también tener agua potable allí pues eso sería ya más bonito porque así ya mi esposa ya no o sea ya no se le iría a traer agua a la pila y ella puede hacer este lavar algunas cosas en más fácil entonces este pero ahorita pues ya para lo que es unas cosas de cocina o sea los toca jalarle agua de la pila que ya se las voy a mostrar es una un nacimiento muy bonito en algunos videos creo que ya salió pues esa esa manantial es bien un agua cristalina la verdad así que pues muchas gracias por haberme perseguido este video y ahí pues en el próximo yo voy a mostrar el manantial y pues creo que lo vamos a tomar un cafecito aquí en familia también así es que saluditos y continuamos en un próximo y y y y